Que yo calculo, que yo calculo, que si me caigo me rompuel Que yo calculo, que yo calculo, que si me caigo me rompuel Que yo calculo, que yo calculo, que si me caigo me rompuel Que yo calculo, que yo calculo, que si me caigo me rompuel Con ese tablazo no fuñe más, con ese trallón ya no jode Con ese tablazo no fuñe más, con ese trallón ya no jode Con ese fungazo no fuñe más, con ese majón ya no jode Con ese fungazo no fuñe más, con ese majón ya no jode ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! Con ese fungazo no fuñe más, con ese majón ya no jode Con ese fungazo no fuñe más, con ese majón ya no jode Que yo calculo, que yo calculo, que si me caigo me rompuel Que yo calculo, que yo calculo que si me caigo me rompo el Que yo calculo, que yo calculo que si me caigo me rompo el